Miedo a ser feliz Miedo a temerla junto a mi Sentiré todo su ser Besar toda su fe Es algo que nunca Le perdonaré Ya nunca me Soy mi ropera Ya de viento pero tú no estás Nunca volverá No puedo limpiar El dolor que siento Hacia mi pesar Se con mi cara Miedo al mar Pasar los días y las horas Sin saber qué hacer Cantar 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 Otro amanecer Otra noche Solo hoy Sin tu amor Sin escucharte Te quiero Te quiero Y te recibí tu honor Esto es lo que tengo Te quiero Por mi ambición Por mi ambición Pasar Pasar Los días y las horas Cantar Sin saber Sin saber qué hacer Cantar Soy a la cabrera Soy mi ansiedad No lo sé No lo sé que yo porque belonging Vamos a ver down Gracias por ver el video.